Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jenny y esto es La Vie en Rouge. En esta oportunidad les traigo una reseña de otro perfume que compré por Cachea y pues me he vuelto un poco ácido a comprar por ahí, pero es que es la única manera que tengo actualmente de poder comprar perfumes originales. Siéndoles bastante honesta, de dónde amor si no hay cariño como dicen por ahí, y es una maravilla, porque no tengo que estar pagando perfumes originales a un costo excesivo, se consiguen a buen precio, quizás hay algunos que otros que están elevados que cuesta conseguirlos, pero aquí he tenido la oportunidad, gracias a la tienda 212 Global, de poder comprar fragancias que quiero a buen precio. A mí me gustan muchísimo las fragancias de celebridad por el tema de que son buenas, bonitas y baratas. Y el hecho de que sean buenas, bonitas y baratas no quiere decir que sean unas bombas duraderas, porque por supuesto, la perfumería árabe está muy en boga, de hecho hay un perfume por ahí que me está guiñendo el ojo, no quiero ser muy viciosa, pero siento que va a valer la pena sobre todo para estas fechas decembrinas, nocturnas, aparte que, bueno, por ahí se vienen cosas en mi vida en el mes de diciembre, y voy a ir a un sitio donde creo que ese perfume me va a funcionar. Les estoy hablando del club de New York South, de Armaf, he estado viendo reseñas porque realmente hay gente que dice que les causa fatiga, olfativa, otros dicen que los batches de 2023 sí duran, otros dicen que no, realmente yo lo quiero probar. Quiero darme ese regalo, quiero tener esa oportunidad, porque de Armaf solamente tengo el club de New York South, que me encanta. Debo admitir que esa fragancia para mí es una joya, y en estos días creo que la voy a utilizar. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar de esta fragancia de Britney Spears, titulada Midnight Fantasy, que para mí es un floral frutal, hasta más no poder, súper con tono a champú, pero a champú bastante agradable. Hay gente que no le gusta esta fragancia porque dicen que es muy sintética, que huele demasiado a champú. Hay gente que no le gusta este tipo de fragancias. Si eres de las personas que no te gustan esos olores de recién salido del baño, champú, frutales, aléjate porque sí huele a eso. Tiene cereza, ciruela, frambuesa, iris, vainilla, ámbar, sándalo. Creo que son las notas que logró identificar y que leí en Fragrantica. Miren, de primer momento a mí me huele muchísimo a champú de ciruela con frambuesa. Es como ese champú frutal porque tiene un componente frutal demasiado grande y creo que aquí la frambuesa está trabajada desde lo ácido. La frambuesa es una nota que es de mis favoritas, me encanta. No se parece en nada a la frambuesa de Ari porque Ari viene compuesta con pera, malvavisco, cositas más dulces. Este es más en la onda frutalona, polvosa. Entonces combinan la frambuesa con el iris. El iris es una nota empolvada. Quizás eso le da un toque incluso más acidito a la frambuesa. Y en el fondo está un poco el tema de la vainilla y el ámbar. Pero lo que más se mantiene y lo que yo siento muchísimo aquí es una frambuesa empolvada. Así se los describo. Quizás la nota de ciruela también contribuya. Y por esa razón yo sienta que la frambuesa está en el tono champú. Sí es sintético, no se los voy a negar. Sí se siente esa frambuesa medio plasticosa, medio tipo frutos rojos, chunky. Y sí se siente muchísimo. Ligeramente toque ambientador también puede ser. Por eso digo que si eres de las personas que no te gustan los perfumes o los aromas con ese toque champuzado. Que los champús generalmente vienen muy sintéticos. Puede ser floral, frutal, un poquito limpio, almizclado. Pues no, aléjate de ella. Ahora bien, en cuanto a la longevidad, a las transiciones del aroma. Yo lo primero que siento es el punch de la frambuesa con la ciruela. Pero así durísimo en la atomización. Luego, esa frambuesa descansa un poquito y tiene un tono empolvado. Que finalmente ese tono empolvado se mantiene hasta el final y el fondo de vainilla lo hace un toque más dulce. No se siente la vainilla como podría sentirse, digamos, en otros perfumes que tienen notas mucho más cremosas. Aquí el componente principal son las frutas, frambuesa, ciruela. La protagonista es la frambuesa. Lo voy a reiterar, es champú, literal, champú de frambuesa. Y les voy a mostrar la botellita para que vean. Le voy a sacar también la tapa para que puedan apreciar. Es la típica tapa de los perfumes de Britney. De estos también hay muchísimas, muchísimas réplicas. Hay que tener mucho cuidado también porque son casi que idénticas. De hecho, no sé si tengo por aquí una botellita y se las quiero mostrar para que vean. No es el mismo perfume, ¿ok? Pero es una réplica y a mí me gusta mucho. Y básicamente la botella es casi que igual. Miren. Miren el atomizador. Es prácticamente idéntico, pero tiene sus diferencias. Ahí pueden ver que el atomizador es muchísimo más pequeño en esta réplica que en el original. En el original el atomizador es muchísimo más grande. Y por supuesto, tenemos lo que es el número de batch, la leyenda, la descripción, todo eso. Cosa que en las réplicas no tiene en lo absoluto. Fíjense la réplica, lo que dice. No tiene ningún número de batch. Y por supuesto, ya por ahí podemos saber que no denota la fragancia original. Esta, en lo particular, me costó muchísimo más barata que la de Katy Perry. Fueron 27 dólares, así que la inicial fue muchísimo más económica y las cuotas me quedaron baratísimas. Yo lo quería desde hace tiempo por el tema de perfumes de frambuesa. Un día les tengo que hacer un video, sí o sí, de los perfumes que yo tengo con nota de frambuesa porque tengo varios. Me agrada. ¿Lo recomiendo? Por supuesto que sí. La proyección es de media a baja. Dos horas aproximadamente y sí proyecta. La duración a mí me duró seis horas. En ropa no se siente mucho, pero siento que en la piel sí se siente y tiene un acabado medio aceitoso. Miren, ahí me lo atomicé. Y sí que me parece que es muchísimo de mejor calidad que el Miao. Y hablo del Miao porque también grabé hace poco una reseña. Entonces estoy haciendo como comparativas de perfumes de celebridad en este momento. Si te gustan los perfumes florales, frutales, más frutales, con toques digamos de frutos rojos como la frambuesa que se sienten sintéticos en tono shampoo, te lo recomiendo. Si eres de las personas que le gustan los frutales más suavecitos, no tan sintéticos o plásticosos, no te lo recomiendo. Es un perfume completamente femenino. Sí, definitivamente va a la viva femenina. Lo siento muy de diario. Pero tranquilamente puede ser usado para todos los días, en especial siento que no es para climas tan calientes, sino más bien unos climas como templaditos. Podría ser en invierno, no sé si funcione bien, pero como les digo, hay que ir probando a ver qué es lo que uno saca de todo esto. Porque para eso uno compra las fragancias, para hacer el testeo, para ver cuáles le gustan a uno, cuáles no. Fíjense que yo con el paso del tiempo ya he tenido varias fragancias en mi mano y sé que hay algunas fragancias que de repente me dejó llevar por el hype y no me gustaría tenerlas más. En el caso de las fragancias de Britney Spears, todas y cada una de las que tengo me han gustado muchísimo. Y como cosa loca, no tengo la Iconica Fantasy, ni siquiera tengo la tradicional, ni tengo la Intense y ni quiero tenerlas porque realmente prefiero probar otras. Por lo menos esta, siento que ha sido muy criticada, pero muy criticada por el tema de que da ese deje de shampoo. Pero, entre gustos y colores no han escrito los autores y a mí sí me gusta, aparte de la botella, me encanta ese azul tan llamativo, me parece súper potente. Quizás para una noche de verano esto pueda funcionar también, pero como les digo siempre, pueden utilizar las fragancias que quieran al momento que quieran. Y estos días me pasó que me fui a hacer las uñas, que ya lo comenté en otro video, y la persona que me atiende me dijo, ay huele rico. Y yo iba con otra persona, me imagino que era mi perfume, no sé, porque yo me baño y ella me dijo, ay porque no soy yo, porque yo no uso usualmente fragancias a esta hora. Y yo quedé así como que se nota, porque el perfume que estaba utilizando, perdón, es una fragancia que para mí no me duró absolutamente nada. Pero las percepciones olfativas son muy variables, de repente a ella le olía muchísimo y a mí no me olía nada, porque estoy acostumbrada a utilizar fragancias muchísimo más fuertes. Y bueno, déjenme en los comentarios si ustedes han probado esta fragancia, qué les parece, si también les huele a shampoo, cómo me huele a mí, si les dura. A mí me parece que la duración que tiene es bastante buena, teniendo en cuenta el precio. Definitivamente que la utilizaría muchísimo más. Me gustaría probarla de noche, a ver cómo me va. Así que voy a ver si hago una semana utilizando perfumes de Britney. Ya que tengo varios, entonces decir, un día uso este, otro día uso otro y así, al igual que los de Ariana. Creo que me están llegando ideas así, loquitas. Y bueno, vamos a ver qué tal. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video. Chao.